Música Muy buenos días amigos, el día de hoy estamos en San Claudio, Tabasco. Quédense conmigo para esta aventura. Música La zona arqueológica de San Claudio está en el municipio de Terosique, Tabasco. En la carretera Tenosique-El Ceibo en el kilómetro 38. Unos momentos después. Para llegar a las pirámides tomaremos este camión que va rumbo al Ceibo. Este es el centro de Tenosique y el camión cuesta 45 pesos, solo para llegar hasta la zona arqueológica y solo ahí. Unos minutos más tarde. Como pueden ver, el camión prácticamente nos dejó en medio de la nada. Aún así estamos cerca de nuestro destino. El lugar no tiene servicios ni hay ningún pueblo cercano. Por suerte, los camiones para regresar a Tenosique pasan cada hora. Aquí tenemos la primera señal de que estamos cerca de la zona. Ahorita estamos a medio kilómetro. Adelantaré el video hasta que estemos en nuestro destino, por cuestiones de tiempo. 15 minutos más tarde. Llegamos a la entrada de la zona arqueológica. Justo al lado tenemos un rancho. Pueden ver que no hay ninguna señal de vida. Así que entraremos ya. Este video se espera que sea corto debido a la naturaleza del lugar. Como ven, la zona está relativamente abandonada con respecto al factor turista. De hecho, esta es la zona arqueológica menos visitada de Tabasco, debido a su tamaño y a que está cerca de la frontera con Guatemala. Deben de tener mucho cuidado al pisar, ya que esto de aquí no es pasto, sino algún tipo de maleza que cubre totalmente los pies. No puedo ver que estoy pisando, así que hay que tener cuidado por si hay serpientes. Esta es la pirámide principal de San Claudio y mide en total 12 metros. Fue descubierta durante las exploraciones de 1997. En este lugar se han descubierto 31 entierros funerarios. A partir de estos se conocen algunas de las costumbres de sus antiguos habitantes, que corresponden a las tradiciones mayas prehispánicas. Los entierros más elaborados consisten en tumbas hechas de lajas de piedra caliza colocadas de canto, que son el soporte de otras que funcionan como tapas. La ciudad maya de San Claudio logró desarrollar una economía complementaria basada en la explotación y comercialización de la occidiana y el pedernal, logrando una importante red de comercialización con otras ciudades mayas de la región. San Claudio logró desarrollar la producción de objetos como puntas de proyectil, cuchillos, hachas y navajas. Una industria que desplazó en esa región el uso de la obsidiana. No se ve tan impresionante si la comparamos con las megaciudades del mundo maya, como Chichen Ixá o Palenque. Aún así, esta zona tuvo gran importancia comercial durante su apogeo. En esta ocasión solo visitaremos la pirámide principal y otro conjunto. Hay otros vestigios, pero no estoy seguro de su localización. Originalmente en el sitio sellaron construcciones de piedras esparcidas en un espacio de 70 hectáreas, consistentes en basamentos, piramidales, plataformas y hasta en un juego de pelotas distribuidas en 5 grupos arquitectónicos. Debido a que al lado tenemos la laguna San Claudio, esta zona es inundable en épocas de lluvias extremas. Es posible que algunas estructuras se hayan perdido por estas inundaciones para siempre. Esta es una vista desde la cima de la pirámide principal. Desde aquí podemos darnos una idea de la extensión de la zona. Podemos ver que mucho del sitio está rodeado por selva. En la arquitectura formal del sitio predomina la construcción de edificios residenciales organizados alrededor de patios rectangulares y de acceso restringido. Aunque también hay estructuras de carácter ritual como lo son algunos templos y el juego de pelota. Damos un último vistazo a la pirámide principal de la zona para dirigirnos al siguiente conjunto. Como les he dicho al principio, este será un video corto, pero no por eso deja de ser un sitio interesante a aquellos que les gusta la historia y las zonas arqueológicas. En Tenosique hay otra zona arqueológica que visitaremos en otro video. Como dato adicional, si quieren cruzar a Guatemala pueden hacerlo por el mismo camión que vimos al inicio de este video. Unos momentos después Esta es la última estructura que veremos en nuestro viaje. No estoy seguro si estos son dos montículos separados o este es el juego de pelota. Nos acercaremos para observarlo de cerca y descubrirlo. Podemos suponer también que fuese parte de una plaza mediana. Probablemente usada para enterros funerarios, pero esa es una especulación mía. Ahorita estamos encima del montículo. Solo quedan algunos restos de lo que fue en su momento una poderosa ciudad. Después de terminar nuestro recorrido en San Claudio, visitaremos la zona arqueológica de Pomona, al otro extremo de Tenosique y que es un poco más conocida que esta. Es posible que llueva, por lo que debemos apurarnos, ya que regresar a Tenosique podría ser difícil. Con esto terminamos nuestro recorrido. Si les gustó el video, den like y suscríbanse. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!